Hola amigos, hoy voy a mostrarles una acelada que se produce en la defensa Grunfeld, que como muchos sabrán es una de las defensas más efectivas de las que disponen las negras para contestar al movimiento de peón de dama, en este caso D4. La defensa Grunfeld se caracteriza por los siguientes movimientos, después de D4, las negras juegan caballo F6, C4 y el movimiento G6, mostrando la intención de formar un fianchetto en el lado de Rey, muy característico en las defensas India de Rey, la defensa Pirc, etc. En este caso luego de G6, las blancas desarrollan su caballo a C3 y en vez de llevar el alfil directamente hasta G7 o jugar D6 como sucedería en la defensa India de Rey, las negras toman la iniciativa jugando directamente D5 y desafiando al peón que se encuentra en C4. Ante este movimiento, por lo general, vamos a ver ahora mismo la variante del cambio, las blancas aceptan y toman el peón de D5, nosotros capturamos en D5 ofreciendo el cambio de caballo que lógicamente las blancas nos van a aceptar en esta ocasión, puesto que desarrollaríamos la dama y estaría la dama bastante centralizada y no tendrían como continuar un ataque directo ahora mismo sobre ella. Por lo tanto, las blancas juegan E4 atacando el caballo nuestro de D5, caballo por C3, las blancas toman con su peón de B y como se puede ver han formado un centro de peones bastante poderoso que va a ser atacado por las piezas de las negras. Las negras juegan alfil G7, las blancas desarrollan su alfil de casillas blancas que se coloca en C4 apuntando hasta el peón de F7 de las negras. Y las negras juegan C5, desafiando nuevamente el centro blanco, el poderoso centro que tienen las blancas. Y hay que tener mucho cuidado en el caso de las blancas, puesto que capturar este peón llevaría a la captura del peón de C3 con jaque y la torre de A7 caería con ganancia de material para las negras. Por lo tanto, las blancas defenderían el peón con alfil hasta E3, las negras incrementan la presión sobre el peón de C4 y las blancas lógicamente también pondrían defensa sobre su peón y el caballo se desarrollaría por debajo, lógicamente para no verse bajo la clavada del alfil, un posible alfil en G4. Ante lo cual, lógicamente habría que jugar F3. Luego de este movimiento, en este caso lo lógico sería enrocar ambos bandos enrocarían y la defensa se desarrollaría por los caminos normales. Pero en esta ocasión, las negras se deciden por capturar en D4, las blancas recuperan su peón y lógicamente esta captura responde a los intereses de abrir la diagonal desde E1 hasta A5 para activar a la dama negra que se ubicaría en A5 con un jaque provocando una cubierta de la casilla D2, tanto por dama o por el alfil. Sería interesante el movimiento rey AF1, debíamos tenerlo en cuenta, que no sería un error. Y las blancas en este caso se cubren con alfil AD2. Nuestra dama se deja caer por A3 y ante este movimiento, como se puede ver ahora mismo, las negras están amenazando con capturar el peón de D4, puesto que el alfil ha obstruido la defensa de la dama de este peón. Pero en esta ocasión, en vez de defender su peón, las blancas se les ha ocurrido una mejor idea, o al menos una mejor idea para a su modo de ver, y juegan torre B1, con la intención de ponerle una trampa y cazar a la dama de las negras. Ante este movimiento torre B1, las negras ignoran la captura del peón, enrocan en corto, y como se puede ver, el movimiento alfil B4 puede encerrar a nuestra dama, con lo cual, la pieza que molesta a las blancas para poder llevar a cabo sus planes, no es otra que el alfil de C6. Así que juegan D5 y espantan al caballo que se encuentra en C6. El caballo se ubica en D4, poniéndole, saludando, como bien dice, al caballo de E2. Pero las blancas, fiel a su plan, van a por el material y colocan su alfil en la casilla B4. Y como se puede ver, nuestra dama no escapa por ninguna de las casillas de la vertical, por la horizontal, pues está bastante limitada su acción, o sea que se perdería. Y lógicamente, tirar la dama contra el alfil no reportaría ningún beneficio para las negras, por lo cual les recomiendo que echen un vistazo a todo el tablero y detengan el vídeo si quieren, y observen a ver en qué casilla colocarían su dama para no perder la misma. Visto esto, pues, la casilla, la única casilla, o sea, en este caso sería una jugada salvadora para las negras que pueden salir de esta celada que le han tendido las blancas, no es otra que la casilla f3, y lógicamente, si analizan un poco los jugadores de las blancas, no deberían capturar esta dama que se ofrece tan amablemente, puesto que seguiría la jugada caballo por f3, jaque, el rey no puede escapar por d2, tendría que irse a f1, y recibiría jaque mate con la jugada alfil h3. O sea que el cazador que estuvo hasta ahora mismo hilvanando una jugada de atrapar a la dama de las negras, pues se vio envuelto en una discreta red de jaque mate por sus intenciones de ir a por el material. Bien, a los jugadores de negras que se vean en esta situación, si alguno no conocía la celada, pues, ya la tiene disponible, y espero que les haya gustado esta interesante celada, y que nos veamos en un próximo video. Muchas gracias.